Buenas tardes Cero acierto Dos acierto ¿Y por qué? Pero ¿por qué? Cero acierto Cero acierto ¿Tenías dos? Dos acierto Tres acierto Cero acierto Me alegro que me vine a algo Dos acierto Tres acierto Dos acierto Tres acierto Cuatro acierto Tres acierto Tres acierto No me tira Ganó Raulito A ver, pero era así Bueno, compañero Buena jugada Tres acierto Tres acierto